Amigos televidentes, muy buenos días. En los siguientes minutos ya lo veremos con el doctor Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Hay varios temas para tratarlos con el burgo maestro. Alcalde, bienvenido. El metro de Quito. Hay quienes dicen que se le ha bajado el perfil, que ya nadie dice nada del metro, que tenía que estar listo en agosto del 2016 y no pasa nada. Bienvenido, alcalde. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto de que esté listo en el año 2016 fue, en efecto, la primera previsión que se realizó durante la administración anterior y luego la propia administración anterior corrigió esa fecha y dijo que en realidad estaría mucho más tarde, como en efecto es porque es un proceso complicado. Recordemos que nosotros hemos heredado este proceso a mitad de camino y hemos debido superar muchísimas dificultades, empezando por el error que se produjo durante la administración anterior en el cálculo del costo del proyecto. Hubo un error de entre 490 a 852 millones de dólares por encima de los 1.500 millones que inicialmente la administración anterior dijo que el proyecto costaría. Por lo tanto, ese es el tipo de dificultades que hemos debido superar y lo hemos hecho tomando la decisión de que sea el municipio de Quito quien cubra esta diferencia en el costo. En este caso estamos hablando de, en principio, 490 millones de dólares por arriba de lo calculado durante la administración anterior, producto, insisto, de este error que se produjo en esa época con el cálculo del costo. Y lo que hemos venido haciendo desde que el día 2 de febrero de este año anunciamos como municipio de Quito que sería la municipalidad quien financie esta brecha para convertir el proyecto en realidad. Y una vez que contamos con el informe de no objeción de los organismos multilaterales respecto a que las ofertas cumplían con los requerimientos técnicos, sin lo cual no se podía hacer absolutamente nada, una vez que contamos con eso, es que emprendimos la siguiente etapa del proceso que tiene que ver con una fase de negociación con el consorcio que presentó la oferta económica más baja de tal manera de intentar reducir su monto lo máximo que se pueda. Con ello, ¿cuánto se podría reducir este monto y cuándo se definiría ya justamente con el consorcio? Porque lo que se entiende es bajar los costos de determinados rubros, por ejemplo, transporte de material hacia determinado lugar, hacia determinado dotadero. A ver, desde que el 2 de febrero tomamos esta decisión y la hicimos pública, Fernando, han venido ocurriendo muchísimas cosas, más bien el proyecto se estaba moviendo de forma muy rápida. Primero, nosotros, tal como se llenan las normas del proceso, presentamos a los organismos multilaterales que están financiando el proyecto, cuyas normas rigen el proceso, presentamos una solicitud de autorización al plan de negociación, es decir, una autorización respecto a los temas que se van a negociar. Eso se requiere, según lo que señalan las normas. Y ya hemos obtenido esa autorización. Ese es un paso muy importante que se ha logrado ya recientemente. Y con ello, entonces, estaríamos listos para, dentro de pocos días más, iniciar esta fase de negociación con el consorcio que presentó la oferta económica más baja. En paralelo, hemos también venido avanzando, Fernando, en lo que tiene que ver con la obtención de los avales soberanos, el aval que tiene que otorgar el Gobierno Nacional para que el municipio pueda, a su vez, gestionar este nuevo financiamiento, este financiamiento adicional que nos permitirá cubrir la brecha en el costo del proyecto. Se han mantenido varias reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional y nosotros hemos realizado las gestiones necesarias y esperamos que el Gobierno, lo más pronto posible, extienda estas garantías que no le representan ningún costo. Es simplemente un documento, un trámite, el que se debe realizar por parte del Gobierno para que el municipio, lo más pronto posible, pueda obtener estos financiamientos. Bajo esa perspectiva, en el mejor de los casos, alcalde, porque esa es quizá la pregunta de la ciudadanía. En el mejor de los casos, ¿cuándo se iniciaría esta nueva fase de construcción del metro y cuándo culminaría? Porque de lo que entiendo, las dos estaciones que en este momento se están construyendo están ya terminadas y están por entregarse. Sí, efectivamente. La fase 1 del proyecto Metro de Quito, que consiste en las estaciones del Labrador y de la Magdalena, van a ser ya entregadas este día jueves. Concluyen ya las obras de la fase 1 del Metro de Quito y vamos entonces a recibir estas dos estaciones ya listas. Por lo tanto, esa es una buena noticia también, se está cumpliendo el calendario y así lo exigimos a la empresa constructora de estas dos estaciones. Pero se les dio a entregar el año anterior. Pero hubo un retraso previo, también eso ocurrió antes de que nosotros lleguemos a la Alcaldía. Pero desde que llegamos a la Alcaldía, ya había esta reprogramación en el calendario y hemos exigido que se cumpla y eso es lo que ha ocurrido. Se está cumpliendo el calendario y se están entregando las estaciones en la fecha prevista. ¿Cuándo estaría el Metro de Quito? Vamos ahora a la fase 2, que es la fase principal del proyecto del Metro de Quito. Nosotros calculamos que de acuerdo a cómo van las cosas, esperaríamos entre junio y julio del presente año poder arrancar ya las obras de esta fase del Metro de Quito, que tendría un plazo de construcción de tres años y de seis meses para la realización de las pruebas respectivas. Estaríamos hablando de que aproximadamente en el segundo semestre de 2018 tendríamos ya listo funcionando el Metro de Quito. Alcalde, paralelamente a eso, ¿cómo se va a dar solución, diríamos, a corto y mediano plazo al tema de la movilidad? Porque parece ser que hay más congestión, sobre todo en el centro histórico de la capital. El tema de los metrocables, ¿cómo marcha? Muy bien, estamos muy contentos, Fernando. El proyecto de teleféricos, el sistema Quito Cables, con sus cuatro líneas que se han establecido luego de realizar los estudios respectivos, los análisis técnicos financieros, hemos ya definido que el sistema Quito Cables se conformará de cuatro líneas, una línea en el sur de la ciudad, que se cruzará todo el sur desde la Mena 2 hasta Argelia, y luego se proyectará hasta Conocoto y Los Chillos. Luego tendremos la línea del centro de la ciudad, que conectará el Tejar con Toptiuco, la línea del noroccidente, que conectará Pizulí con la Ofelia, y también la Ofelia con la Jaime Rolos, y tendremos también la línea que conectará Tumbaco y Cumbayá con el Parque de la Carolina. Estas cuatro líneas conforman el sistema Quito Cables, y las primeras dos de estas cuatro líneas ya arrancan este mes de mayo, durante los primeros días del mes de mayo arrancan ya estas líneas, el proyecto de construcción del sistema Quito Cables, y estas dos primeras líneas, que serán la del sur de la ciudad, con un tramo en el sur oriente, y la del noroccidente, desde la Ofelia a Pizulí, estas primeras dos líneas estarían listas operativas en el segundo semestre de 2016. Alcalde, yo quiero dejar de lado un tema que ha generado polémica, es este examen especial que ha iniciado la Contraloría al proceso precontractual, contractual, y de entrega, recepción de los 40 articulados. ¿Qué va a hacer el municipio frente a esta observación de la Contraloría? Bueno, mire, Fernando, lo que hubo ahí es una diferencia en torno a temas de publicidad. El Banco del Estado ha señalado su deseo de que la publicidad que consta de los 40 nuevos buses que pudimos comprar, gracias a haber recuperado 15 millones de dólares no reembolsables que el Banco del Estado había entregado durante la administración anterior a la ciudad, y que de manera inexplicable la administración anterior, antes de que nosotros asumamos la alcaldía, devolvió esos recursos, nosotros logramos gestionar su recuperación, y finalmente así se logró. Pero la publicidad se incluyó los articulados. Efectivamente, ¿cuál es el tema? En el convenio que suscribimos con el Banco del Estado, se estableció una cláusula de publicidad que ha sido cumplida. En los buses que están robando ya, sirviendo a los quiteños, consta una publicidad del Banco del Estado. Sin embargo, el Banco del Estado ha señalado su deseo, su inquietud, respecto a esos afiches publicitarios. Que sean más grandes, que tengan otro tipo de textos. Y en función de aquello, Fernando, mire, yo no voy a entablar una disputa por temas de publicidad. Para mí la publicidad es un tema menor frente a la magnitud del problema que representa el transporte público en Quito. Yo no voy a permitir que temas de publicidad, que insisto, para mí son menores, afecten las finanzas municipales, porque se nos ha dedicado esos recursos. Yo no voy a permitir que aquello ocurra. Yo no voy a permitir que temas de publicidad afecten las finanzas municipales y, por lo tanto, la capacidad del municipio de hacer obras en beneficio de los quiteños. En ese sentido, he dispuesto en mi equipo de trabajo que resuelvan el problema, que se haga lo necesario para que esos recursos sean restablecidos a la ciudad. Por supuesto, dentro de lo que señala el convenio, y sin que esta nueva publicidad afecte la estética de los buses. Pero yo no me voy a pelear por temas de publicidad. Estamos aquí para resolver problemas mucho más importantes. Gracias al doctor Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Una pausa. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.